Los cristianos de resurrección, alabado sea de todo aquel que su Cristo está vivo, levante la patria, vamos a darle una alabanza. El viva en su cama hacia el mar, aleluya, gloria, 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 gloria. ¡Aleluya! ¡Del mundo está vivo, con esto lo amador! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Gracias a Dios por recibirse a la lucha! ¡Buenitos sea Dios, aleluya! ¡Buenitos sea Dios! ¡Aleluya! ¡Buenitos sea Dios, aleluya!